El lujoso Teatro de la Ciudad, construido en bella cantera, que en varias ocasiones ha sido objeto de mejoras para hacerlo moderno, funcional y a la altura de los mejores del país, sus objetivos han alcanzado, sin embargo, han olvidado y discriminado a las personas con capacidades diferentes, ya que no cuenta con rampas para este sector de la población que con frecuencia asiste al teatro, a los conciertos, obras teatrales, musicales y eventos que ahí se realizan. Con amplias escaleras al frente y en los laterales del teatro, para comodidades de los asistentes, cuenta este recinto con esta infraestructura, pero se olvidaron de las personas con capacidades diferentes, ya que no hay una sola rampa de acceso para que tienen necesidad de utilizar este teatro, tipo de infraestructura e incluso del lobby del teatro, el escenario tampoco hay rampas. Y dentro del teatro no se cuenta con asientos especiales para los asistentes que necesitan una butaca apropiada para el problema que padecen. Con imágenes de Carlos Hernández, para ARCG informó Eduardo Hernández.